Bien, pues vamos a continuar analizando el espectro político nacional y por cierto este año que es de elecciones con candidaturas. Hace unos días conversábamos con un candidato a la presidencia, ahora vamos a hablar con el jefe de campaña de Sebastián Piñera, el denominado generalísimo. Andrés Chadwick, gracias por estar con nosotros, juez ministro del interior también en el gobierno y hombre muy cercano por cierto a Sebastián Piñera. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes ya algunos meses básicamente de la elección misma? ¿Cómo está la sensación por dentro del comando? Bien, con una expectativa, con esperanza. Los números y las encuestas que se han conocido en términos de la opinión pública dan una preferencia muy marcada en torno al presidente Piñera y por lo tanto esos números, esa evaluación, el trabajo que se está haciendo, el viaje, el presidente de Tanjira, el informe permanente, el contacto con la gente indican que los vientos van en una dirección favorable, pero nosotros somos muy cautelosos. Faltan aún tres meses de campaña. Las campañas presidenciales en Chile siempre son difíciles, son arduas. Hay algunos analistas que dicen que se podría ganar en primera vuelta. Nosotros pensamos que es extraordinariamente difícil que se dé esa situación. Por lo tanto, nuestro objetivo de campaña, sabiendo que estamos bien, es en primer lugar nada de triunfalismo. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto y es muy probable que tengamos, sería la lógica electoral, de la historia electoral del país, que tengamos segunda vuelta. Nosotros pretendemos poder tener una buena diferencia en la primera vuelta, pero preparando y dentro de nuestra planificación, obviamente que está pensada la segunda vuelta. Ese es el panorama. ¿Aún con un cuarenta y tanto por ciento en la encuesta? ¿Un cuarenta y tres por ciento según la cadena? Sí, la cadena está entregando ya cifras del cuarenta y tres, cuarenta y cuatro por ciento. Esas son cifras muy significativas, faltando tres meses para la elección presidencial. Y lo que creemos es que nosotros, hay dos puntos que nos interesan de lo que nos está entregando la encuesta. Uno, que más del sesenta y cinco por ciento se pronuncia ante la pregunta de quién cree que va a ser presidente de la república, señalan Sebastián Piñera. Esa es una cifra altísima, en términos de la credibilidad de quién va a ser presidente de la república. Claro que es independiente de si yo voto o no por esa persona. Es independiente, pero como dicen los estudiosos de los análisis y la experiencia que uno tiene en las campañas electorales, que ahí puede estar dado también un voto oculto. Y es un elemento importante. Ahora, en segundo lugar, lo que para nosotros como objetivo electoral es importante es que el presidente Piñera pudiese lograr tener una buena diferencia con quien sea segundo o tercero. Una diferencia de en torno a 15, 13 puntos, como ya lo ha enseñado el año 2009, hace muy difícil de remontar esa diferencia para la segunda vuelta. Sobre todo en una segunda vuelta que además va a ser muy corta. Claro, leyendo la misma Academia, claro, hay dos candidatos que están empatados en 18 puntos, como Beatriz Sánchez y Alejandro Guille. Y hay una diferencia ahí. Si uno le hiciera el análisis por cada uno, 25 puntos de diferencia. Tampoco lo da, claro. Y incluso hoy día es curioso, porque uno habla de quién esté en segundo o tercer lugar porque no está claro. Exactamente. Alejandro Guille, Beatriz Sánchez, están con una tendencia en las encuestas muy parejas. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros pretendemos y nos gustaría poder lograr para poder ser gobierno con el presidente Piñera es que en la primera vuelta hubiese una diferencia importante, 13, 15 puntos, que creemos que es irremontable con quien obtenga el segundo lugar. ¿No les complejiza en una segunda vuelta en que efectivamente las fuerzas de centro izquierda que hoy día van separadas, unan ese voto? Porque claro, alguien de izquierda podría decir, claro, no estoy de acuerdo probablemente con Guille. Esto con Beatriz Sánchez, pero en una segunda vuelta entre Guille y efectivamente Piñera va a votar probablemente por Guille. Obviamente que por eso hay que estar muy, muy alerta y trabajando todos los días, porque obviamente que faltan tres meses y hay elementos que pueden ser complejos para efectos de poder asegurar algo en términos electorales. Quien yo creo que asegura algo hoy día está cometiendo no solo una soberbia, sino que además un hecho muy riesgoso en términos de que se vaya a dar. Es cierto que se puede dar ese efecto, pero nosotros vemos que se está dando también un punto de mucho conflicto. Es primera vez que la nueva mayoría lleva dos candidatos presidenciales, Guille y Alejandro Goy, llevan dos listas parlamentarias. Esa competencia normalmente trae conflicto. Y además el Frente Amplio, que busca proyectarse sobre la base de una separación de la nueva mayoría y de poder ellos ir conquistando un cierto liderazgo en la izquierda. Y por lo tanto va a ser difícil que matemáticamente se sumen. Y de ahí que yo creo que hay una evolución. Por eso que nosotros apuntamos a la diferencia en primera vuelta para el efecto de consolidar el triunfo en segunda. De este hijo que mata al padre, se compró la teoría. Hay parte de esa teoría. Claro, de la izquierda. Ahora, ¿a ustedes les sorprendió con la experiencia política que tienen de campañas en el gobierno? ¿Les sorprendió la irrupción tan rápida del Frente Amplio de una candidata como Beatriz Sánchez? Que en dos semanas marcaba más que el doble de lagos. Beatriz Sánchez estuvo una irrupción muy fuerte. Pero, si uno mira lo que ha sido el cuadro del escenario electoral, en Chile, electoralmente, desde hace ya una buena cantidad de años, existe un espacio político para una izquierda más radicalizada. La representó Marco Enrique Minami, la representó el MEO, y el MEO la representó en su momento con 20 puntos en la elección presidencial. Y, por lo tanto, ese espacio existe. Creemos que ese espacio hoy día tiende a ser, o es donde se ha posesionado, en términos similares, Beatriz Sánchez. Aún no, aún no, en lo que significó el MEO, en lo que significó Marco Enrique. O sea, podría crecer todavía un poco más. Pero hay un espacio, hay un espacio de una izquierda. O sea, coincido con eso que hay algunas analistas que dicen que estamos volviendo probablemente a los tres tercios, que había la década de los 50, los 60, donde hay una izquierda más radicalizada, una centro-izquierda y además. Sí, sí, o sea, a ver, pero hay matices, hay diferencias. Los tiempos no pasan en vano. La derecha no es la misma derecha de los años 60. Hay una centro-derecha con un proyecto político encabezado por Chile Vamos, con un candidato presidencial, con una lista parlamentaria, con un programa centrado en un proyecto social de desarrollo, con una fuerte enraizada en los sectores medios del país. La democracia cristiana cada vez separándose más de la izquierda. Han sido parte de la nueva mayoría, han estado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ellos sienten que han tenido una muy mala experiencia, que no han salido bien de esta coalición y por eso que llevan una candidata propia y una lista parlamentaria propia. Luego viene el sector del Partido Socialista, Partido Comunista, PPD, que es el típico y viejo esquema de la izquierda. Son los tres partidos, bueno, el PPD es un partido más nuevo, pero es la historia de la izquierda que se reúne, el PS y el PS y el PPD actualmente. Pero uno pensaría que ahí está el escenario terminado. No, nace ahora el Frente Amplio, que es algo más similar a los populismos de Latinoamérica, más vinculado al Podemos español, que representa algo diferente con dirigentes más jóvenes. Entonces, hay un escenario que es más diverso que los tres tercios tradicionales de la política chilena de los años 70. Porque el país es distinto. El país es distinto. Piensa tan solo en algo que a nosotros todos debiéramos incorporar en nuestros análisis sociales. Hace 30 años en Chile, las personas que estaban bajo el nivel de la pobreza estaban en torno al 45%. Hoy día, se define como clase media cerca del 70% del país. Entonces, hoy día eso es un cambio sociológico, cultural, social, muy profundo. Hoy día somos un país de clase media, de una clase media emergente, que aún le falta irse consolidando, que aún le falta fortalecerse, que aún tiene los temores propios de... Claro, con tanto nivel de endeudamiento, probablemente, porque tiene acceso a una serie de bienes y servicios. Y un país con una clase media de esa envergadura es un país muy distinto al que teníamos hace 30 años atrás. Y eso produce efectos culturales y efectos políticos, sociológicos y efectos políticos también. Ahora, por un cito de efectos, ¿qué le ha parecido desde la perspectiva de ustedes lo que está pasando en el gobierno? Quedan siete meses y hay una decisión que no se había visto, por lo menos desde que retorna la democracia a nuestro país. Hay un tercer equipo económico que asume, en un periodo de cuatro años, renuncia al ministro de Hacienda, renuncia al subsecretario, renuncia al ministro de Economía. Pasa a Izaguirre de Hacienda, que es un hombre muy cercano y que muchos piensan, ahí probablemente era el Pepe Grillo verdadero en términos económicos de la presidenta. No hace su ministro de Hacienda. Y es una decisión también dentro de los partidos políticos, de la democracia cristiana, que fuera del equipo económico. Ese análisis que hacen ustedes, entendiendo que está a la recta final del gobierno de Bachelet, ¿cómo lo analizan? Nosotros sentimos, Juan, y es parte de lo que ha pasado luego del cambio de gabinete y de la renuncia del equipo económico, que hay una sensación como de término de gobierno, de un término anticipado, una sensación de un cierto derrumpe. Quedando seis meses de gobierno, enfrentando al país los desafíos y los problemas que está enfrentando. Estando frente a una situación económica estancada, donde el país ha dejado de crecer en términos muy violentos, donde el desempleo empieza a ser un factor de mucha inquietud, que en este momento, como no había ocurrido nunca antes, el gobierno, todo su equipo económico, que no había ocurrido nunca, pero en esta situación, ya seis meses de terminar, presente su renuncia, da la impresión, y ese sentimiento que uno escucha en la calle, de que esto terminó, de que esto se está derrumbando, de que esto es como el fin de la fiesta, de lo que ha sido una mala fiesta, lamentablemente. Entonces, en vez de ver un gobierno que en su etapa final busca y sigue y preocupado de los problemas de la gente, que están básicamente en los temas de crecimiento económico, de empleo, de mejoramiento de remuneraciones, que están en el tema de la delincuencia, que están en el tema de la salud y la crisis que estamos viviendo, que estamos en el tema de estar debatiendo con qué fuerza el gobierno hoy día que acaba de cambiar su equipo económico va a debatir el proyecto de pensiones que ha enviado el Congreso. Entonces, la gente es la que sale perjudicada, no ha habido una preocupación real por los problemas que están enfrentando la población, y no hemos llevado a un conflicto político, en una falta de conducción, de liderazgo del gobierno, que ha culminado con esta renuncia del equipo económico, que uno siente que es como el boxeador que tira la toalla. ¿Esa es la sensación para ustedes? Esa es la impresión que nosotros estamos recogiendo de la opinión pública, lo que están recogiendo los medios de comunicación, lo que hemos visto luego de esta decisión, en que da la impresión que el tema se terminó, y se terminó anticipadamente, y de una mala forma, lamentablemente, para el país. Para algunos analistas, esto es el reflejo, además, de los dos mundos que conviven dentro de la administración. No puede haber un gobierno con dos mundos que convivan, en términos de la visión respecto a la economía, o al manejo económico del país. No puede existir un gobierno donde se intente hacer convivir, o se parte de la base que se puede gobernar, en una coalición donde conviven mundos con visiones tan diferentes. Cuando eso se intenta hacer, es cuando las reformas tributarias se hacen mal, cuando las reformas educacionales se hacen mal y no salen adelante, cuando las reformas laborales se hacen mal y no producen efecto en el empleo. Y qué más decir, que cuando se produce un conflicto en que los ministros, los ministros, se pelean públicamente, en términos de que se tienen que provocar la renuncia en la forma como lo hemos visto. Entonces, ahí lo que hay, es que no hay conducción, no hay liderazgo. Y en eso la presidenta Bachelet tiene una responsabilidad. Ahí él eligió el país con una amplia mayoría para que condujera, liderara, fuese presidenta. Ni siquiera lo ha podido hacer al interior de su propia coalición, ni siquiera lo ha podido hacer al interior de su propio gabinete. Entonces el país queda mirando. Ahora, Andrés, asumiendo también la responsabilidad que probablemente tienen ustedes hoy día en las encuestas, ustedes tienen un 43%, puntos más, puntos menos. Para mucha gente lo más probable es que ahí esté el futuro gobierno. A menos que pase algo extraordinario y todo puede pasar en política, bien lo sabemos. Bien, sabemos. ¿Qué pasa en el tema de la seguridad? Esta semana vivimos una situación muy compleja acá en el sur, en la zona de San José de la Mariquina. No es la primera, pero fue tal vez la más vehemente, la más rápida, y en una zona que hasta ahora no tenía ese conflicto, porque estaba un poco más al norte. También es de las zonas de comunidades indígenas. El tema se acerca cada vez más hacia el sur. Eso ocurrió a 50 kilómetros de Valdivia, la quema de estos camiones. ¿Qué se hace? ¿Eso es un hecho terrorista? ¿No es un hecho terrorista? ¿Qué hace su gobierno futuro, si es que lo llegan a asumir, entendiendo que ustedes entraron también con un discurso muy potente del fin a la puerta giratoria, lo que finalmente no se pudo cumplir tampoco? Mira, primero, la única manera de poder enfrentar los problemas y buscarle solución es sabiendo en qué realidad tú te estás moviendo. Eso es un acto y son actos terroristas aquí y en cualquier lugar del mundo. Aquí hay una acción de un grupo minoritario de personas. Es un profundo error confundir la acción terrorista con el pueblo mapuche. Aquí hay una acción terrorista que muchas veces, utilizando reivindicaciones del pueblo mapuche, ha optado por la vía violenta como una forma de desarrollar su acción. Y ha desarrollado acciones terroristas. El crimen del matrimonio Luxinger-Mackay es una acción terrorista. En los últimos 15 días, por ir algo hacia atrás, en los últimos 15 días hemos tenido la quema de casi 50 camiones. Y es una acción terrorista porque el objetivo de esas acciones, reivindicado por el grupo terrorista Huaycamapu, es uno, es generar temor en la población y en este caso en los tribunales de justicia a raíz del juicio que se está llevando a cabo, el juicio oral, por el crimen del matrimonio Luxinger-Mackay. Y lo que define al terrorismo es que los métodos de acción violentos tengan por finalidad causar temor en la población. Y por eso que son actos terroristas, y claramente actos terroristas. ¿Qué diferencia hay con la bomba que le ponen al presidente Codelco? Que gracias a Dios no explotó. Y el crimen Luxinger-Mackay en que quedan quemados e incinerados vivos un matrimonio a la tercera edad. O las bombas incendiarias que se colocan en la destrucción de cerca de 50 camiones en dos lugares distintos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que uno ocurre con una autoridad en Santiago? No, ambos son, todos son actos terroristas. Ahora, ¿qué es lo que, para combatir el terrorismo, es tu pregunta directa? Primero, ¿qué van a hacer ustedes? Actitud. Aquí hay que tener una actitud fuerte y decidida, y tener y convocar a una unidad del país en la lucha contra el terrorismo a tiempo. A tiempo. Mira lo que vemos nosotros desde España. La imagen es conmovedora de un atentado terrorista en Barcelona. ¿Cuál es la reacción de las autoridades y del pueblo español? Unidad contra el terrorismo. ¿Cuál es la reacción de autoridades que tienen problemas y conflictos muy profundos, como son las nacionalidades, las autoridades catalanas con las autoridades españolas? Unidos para enfrentar el terrorismo. Entonces, primero, actitud. generar y provocar un frente de unidad en Chile para enfrentar el terrorismo y hacerlo en forma clara y directa. Y ahí vienen las distintas medidas. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera presentamos un proyecto de ley para efectos de mejorar e introducir en la ley antiterrorista los mecanismos de investigación iguales a los que existen en la ley antidroga. agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas, en este caso de armas, protección de las víctimas y de los testigos, elementos que las policías necesitan para desarrollar. ¿Qué hoy día no las tienen, diga? Que hoy día no las tienen. O sea, aumentar la inteligencia y además generar todo el paso. En primer lugar, en primer lugar, estas medidas que son fundamentales, que no las tienen contra el terrorismo, si las tienen contra los carteles de droga. El proyecto está presentado en el año 2010 y aún el gobierno actual fue imposible que le pudiese dar tramitación. Segundo, necesitamos crear un sistema de inteligencia. Y esto no solo es un tema de ley, sino que es un tema de generar lo que se llama una comunidad de inteligencia donde existan las confianzas, las reservas, las confidencialidades. Yo creo que debiera reportar directamente al presidente de la República para efecto que tanto las policías, carabineros e investigaciones como la inteligencia residual que desarrolla las Fuerzas Armadas, porque no hacen inteligencia interna, pero sí pueden crear elementos que puedan ser procesados, pueda desarrollar una acción de inteligencia combatiendo a un enemigo común del país, como es el terrorismo. En tercer lugar, es fundamental cambiar la jurisdicción de los tribunales de justicia. Hemos visto hoy día la acción terrorista en razón de que el juicio se está haciendo en la Araucanía, en el caso Luxinger Mackay, y los jueces se amedrentan, el juzgado tiene que estar rodeado de policía a varios cuadros a la redonda, no pueden entrar las personas al juicio, hay riesgo físico para los fiscales, eso es amedrentamiento. ¿Qué se hace, por ejemplo, en España, que combaten el terrorismo, o en Estados Unidos, en caso de... Se cambia la jurisdicción, se lleva a otra región, a efecto que el juicio se pueda llevar con las normas del debido proceso y con tranquilidad para los tribunales. Y que los intervinientes no sean conocidos, ni sus familias directamente por quienes están afectados. Y finalmente nosotros no tenemos una fuerza policial especializada en terrorismo. Tenemos fuerza especializada en droga, en orden público, pero no tenemos una fuerza especializada, capacitada, preparada, y con las tecnologías necesarias para actuar contra el terrorismo. Es urgente crear una fuerza operativa y de inteligencia y con la tecnología que hoy día existe para combatir el terrorismo. Y esperamos nosotros, en el gobierno nuestro, poder desarrollar esas líneas de acción para combatir el terrorismo y al mismo tiempo desarrollar una política integral con el pueblo mapuche. Eso quiere decir, ¿cuál es la solución de fondo? Porque ahí, claro, esa es probablemente la manera, la forma, pero en el fondo acá, las reivindicaciones. Eso es, es complementar e integrar al pueblo mapuche dentro de la nación chilena y para ello tenemos que tener y sacar adelante algo que aún no ha sido posible, el reconocimiento constitucional, que ellos puedan tener un consejo de representación propia para ver todos los temas mapuches con atribuciones y los pueblos originarios sobre esa materia, que se desarrolle una política de desarrollo potencial y potencialidad de sus propias culturas, de sus propias tradiciones, de su espiritualidad mapuche y desarrollar proyectos productivos donde ellos sean parte, donde ellos sean parte. No que se les diga qué deban hacer aquí o no, sino que cambiar el eje y desarrollar un proyecto productivo donde ellos sean parte y puedan desarrollarse y superar la situación de pobreza que es parte fundamental de lo que afecta al pueblo mapuche. Bien, para Andrés, podríamos seguir conversando bastante más, pero ya estamos en el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Al revés, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar. Y a todo esto, ¿le gustaría volver a ser ministro del Interior? El Ministerio del Interior es muy duro, muy exhausto. Primero, piano, piano, ganar la elección. Lo que me gustaría muchísimo es que el presidente Piñera por el país sea presidente de la República y después poder colaborar en lo que el presidente diga. Y el que dice lo contrario se quedó fuera de la mesa. Gracias, Andrés Chávez, que es una próxima oportunidad. Muchas gracias. El jefe de campaña, como usted lo prefiere, el generalísimo de la campaña de Sebastián Piñera. Juntual le estamos despidiendo la presente edición de este Pulso de la Noticia. El Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Vértice TV Con el auspicio de BTR Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt Presentaron El Pulso de la Noticia En Saiza queremos estar siempre conectados contigo. Para ello, contamos con distintos canales de contacto. Llama a nuestro call center al 600-401-2020. Lo que necesitas saber lo puedes encontrar en nuestra web saiza.cl También puedes enviar un mensaje de texto en caso de querer informar un corte de energía envía luz, gato, número de cliente al 4020. Saiza, siempre más cerca de ti. La Municipalidad de Puerto Montt informa que comenzó el periodo de pago de la segunda cuota del permiso de circulación de vehículos particulares y que finaliza el próximo 31 de agosto. Para cancelar puede acercarse en los siguientes horarios y lugares. Dirección de Tránsito Edificio Consistorial de San Felipe 80 Edificio Consistorial 2 de Avenida Presidenta Ibañez Para pagar debe presentar el comprobante de pago del permiso de circulación primera cuota 2017. Además, puede cancelar a través de la página www.puertomont.cl Informó Dirección de Tránsito Municipalidad de Puerto Montt Sigamos creciendo. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT Estacionamientos Subterráneos Te puedes quedar sin polona pero no te puedes quedar sin gigas. Con los nuevos planes del BTR Móvil tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre. Aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo $13,993 pesos mensuales. Si eres cliente disfrútalo. Si no pórtate en BTR.com con BTR Móvil ¡Vívelo en gigas! BTR ¡Vívelo hoy!